Hoy es viernes, viernes fin de semana, seis de agosto, seis de agosto de este año dos mil veintiuno, seis días de este, de este, el octavo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas, por supuesto, de este problema sanitario, de este problema de salud, con esta pandemia, con este coronavirus, con este, con esta, la SARS-CoV-2, sí, la COVID-19, SARS-CoV-2, querido auditorio, que se han incrementado, que han regresado los contagios en esta tercera ola. Usted lo conoce, usted ha visto, triste y lamentable, cuántos casos ahora se han estado registrando en los últimos, en los últimos días. Es triste y lamentable, pero se han contagiado, valga, hasta aquellas personas que ya se han vacunado, que ya tienen las dos vacunas, que tienen ya las dos vacunas y se han contagiado, de verdad. Se han contagiado niños, si en el año, valga, en días pasados o de recién que este problema sanitario comenzó, estamos hablando que tan solo, fíjese, hablando de contagios de niños, hablando de contagios de menores, entonces, había, hubo contagios en, por ejemplo, usted recordará, en Puebla, 59, 59 niños o más de 50 niños en sí que se habían contagiado. En estas fechas se han contagiado muchos, muchos, muchos niños, han fallecido algunos, es triste y lamentable, pero bueno, es una, una realidad. Los contagios que no, que no paran, los contagios por descuido, querido Victorio, por irresponsabilidad, por falta de verdad, de verdad, de conciencia, es que se han disparado en estas últimas fechas, se han, se han, se han disparado de manera preocupante, así como usted, como usted lo escucha, pero bueno, es cuestión nada más de cumplir con lo que indica, con lo que indica el sector salud, el lavarse constantemente las manos, el usar gel antibacterial, cubrebocas, careta, de ser posible, olvidarnos de apapachos, olvidarnos de abrazos, olvidarnos de, pues sí, de, ya de, en estos momentos de hacer convivencias, de hacer convivencias, porque luego, eso es lo que hemos, hemos hecho, hemos relajado un poco por allí este tema, hemos relajado, pues las medidas sanitarias, y allí es donde viene, allí es donde tenemos el problema, allí es donde tenemos el registro constante, constante de estos contagios, luego masivos, y se los he dicho, querido Victorio, a veces los niños son los de mayor riesgo, porque luego son asintomáticos, y los niños son inquietos, y luego llegamos, los apapachamos, los abrazamos, andamos por allí con, con los pequeños, y ellos nos pueden contagiar a toda, a toda, a toda el, el, la familia, a todo, el, pues sí, los, las personas, los adultos, eh, en sí, y a toda la familia, lo hemos visto, lo hemos, eh, por allí documentado, querido auditorio, pero bueno, ya, ya, es cuestión de que hagamos conciencia, ya sabemos, créame, querido auditorio, pero bueno, así, así, las cosas, un tema que ha, de verdad, causado problemas serios, que con esta tercera ola, de verdad, querido auditorio, como le estoy diciendo, no ha respetado absolutamente a nadie, ni siquiera, como se lo he dicho, a personas que ya cuentan con sus dos vacunas, triste y lamentable, pero es una, una realidad, pero, es más vulnerable el sector, aquel sector que aún no se ha vacunado, así que, si puede, y no, ah, ah, valga, no ha tomado la vacuna, vaya, aplíquesela, a veces, digo, este, este tema, de no hacerlo, es por irresponsabilidad, y créame, es, es un, eh, es, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, el ir, aplicarnos esta vacuna. Olvidémonos de aquellos, pues, dimes y diretes, lo que se comenta, lo que se dice, de que la vacuna, pues, valga, causa problemas a la salud, de que con la vacuna, usted recordará por allí que hasta hicieron, pues, valga, eh, viral, algunos videos donde dicen que una cuchara se pegaba, que una cuchara se imantaba o se pegaba cuando usted se aplicaba la vacuna, y que era, le aplicaban un chip para tenerlos controlados en todos los sentidos, de verdad, mire, créame que debemos de, de hacer conciencia en este sentido, las vacunas son para prevenir, las vacunas son para, para, desde luego, desde luego, por supuesto, evitar, evitar, el, enfermarnos y caer en problemas serios de salud, y, por supuesto, cuando vienen los problemas de salud, vienen los problemas económicos, porque hay que pagar, hay que pagar médico, hay que pagar hospital, hay que pagar medicamentos, y luego, estos gastos, híjole, quitan, lo que, luego, uno no tiene, de verdad, incluso, algunos hospitales privados, recordemos, en fechas pasadas, de, cuando, la primera ola, querido auditorio, los propios hospitales abusan, han abusado, eh, lo, algunos hospitales privados, pedían depósitos, para poder atender, un depósito en, en, lo económico, para poder atender a su paciente, depósitos, de, lo más, lo mínimo, de ochocientos mil pesos, de acuerdo, de acuerdo a la salud de, el propio paciente, y así, así, lo pudimos ver, en diferentes lugares, y, ahorita, en estos momentos, querido auditorio, escuche usted, ya, ya se ha informado, ya se ha declarado que hay hospitales, hospitales del sector salud, de diferentes, de verdad, que, ya están llenos, están al cien por ciento, ya están saturados, así como usted lo escucha, así que hay que tener, de verdad, mucho, mucho, pero mucho cuidado, en todos los sentidos, en este, en este tema, de, de salud, y bueno, querido auditorio, en este tema de salud, pues, como quieran, se hacen los intentos, con este tema de salud, como quiera, se hacen esfuerzos, con este tema de salud, ahí están, las vacunas, que están llegando, y que se están aplicando, de manera, de manera constante, a los diferentes sectores, comenzando, primero, por los adultos mayores, bueno, primero, fue al sector salud, a los médicos, y demás, y, luego, a los adultos mayores, adultos mayores, y de allí, ya, vienen, las diferentes, etapas, de, las edades, y, hasta, tratar, de concluir, con toda la población, de nuestro país, y, bueno, créanme, que nada más es cuestión de ir, a, a aplicarnos la vacuna, pero bueno, hay, hay, aquí se hacen esfuerzos, pero en el tema de la inseguridad, querido auditorio, en el tema de la corrupción, a pesar de que hay leyes, a pesar, a pesar de que, pues, es clara la constitución, es, son claros los códigos, es clara, la ley, querido auditorio, no se hace nada, no se hace en lo absoluto nada, porque la corrupción, el tema de la corrupción, les deja muchísimas ganancias, muchísimas, muchísimas ganancias, y de la mano, pues, viene el tema de inseguridad, así, como usted lo escucha, y en este tema, en este último tema, no se ve, para cuándo, no se ve, para cuándo, haya, o veamos, una estrategia, que combata, que acabe, de verdad, con este tema, porque, muchos, pero muchos habitantes, de los diferentes pueblos, de las diferentes comunidades, de los diferentes rincones, de nuestro país, son, y han sido víctimas, 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 de los grupos criminales, de las prácticas, por supuesto, de estos grupos criminales, como son, las extorsiones, como son, los secuestros, las violaciones, de sus mujeres, asesinatos, los asesinatos, por supuesto, para sembrar, el miedo y terror, y, poder llevar a cabo, las prácticas, con facilidad, estas prácticas delictivas, ¿sí?, con miedo, pues, la gente, cuando le llegan, los delincuentes, el ciudadano honesto, y demás, pues, cede, cede, a lo que le piden, a lo que le dicen, los propios grupos criminales, así, así como usted lo escucha, y le vuelvo a repetir, triste, lamentablemente, este tema, esta pandemia, este cáncer, este problema, de la corrupción e inseguridad, no se combate, prefiere, prefiere las propias autoridades, el propio gobierno, los propios políticos, y demás, hacerse aliados, aliados de estos grupos, que lastiman, a estos grupos, que someten, a estos grupos, que tienen como rehenes, a pueblos, a estos grupos, que le quitan, lo que usted, con mucho esfuerzo y sacrificio, y, por supuesto, de manera honrada, ha conseguido, así, las cosas, los índices, los índices delictivos, a la alza, y, ¿sabe qué?, han muerto, más personas, por el tema, de el crimen, por el tema, de la delincuencia, por el tema, de la inseguridad, que, por la pandemia, por este problema sanitario, por el COVID-19, o por, sí, esta, este coronavirus, así como usted lo escucha, mueren, más personas, por las balas, por esta inseguridad, porque el gobierno no hace lo que le corresponde, lo que le mandata la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como usted lo escucha, preocupante, pero una realidad, donde constantemente vemos las muestras de músculo que dan, que, sí, que hacen los propios grupos criminales. En estos días, hemos visto como en los diferentes lugares, comunidades, regiones y demás de la región, sí, en este caso particular de Tierra Caliente del Estado de Michoacán, el circular y circular de convoys de grupos criminales, el circular y circular de estos vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como monstruos, y constantemente las balaceras, los enfrentamientos, las agresiones o, simplemente, allí, los enfrentamientos con los grupos civiles contrarios de otro grupo. Todo por el control, el control de los diferentes municipios o comunidades para ellos llevar a cabo sus prácticas delictivas. Así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pero es una realidad, una realidad, una realidad que usted la conoce, que usted, seguro estoy, si no es o ha sido víctima de los grupos criminales, conoce, cuando menos, a una persona que sí lo ha sido, de verdad. Pero bueno, así, así las cosas, así la realidad. Y bueno, pues, la situación es crítica en todos, pero en todos los aspectos.